En la noche los pastores, pasos no venidas vean, a crecer el cielo, a crecer el cielo, a cantar, pasos y los sin, pasos y los ya, Adorado al niño, adorado al niño, que bebe de estar, que bebe de estar. Desde los lunes de unos lados, siguiendo a brillar que estrellas, y en los nombres sin regalos, traen muchas de sus nombres, matados por mi, matos por mi, adorado al niño, que bebe de estar, que bebe de estar. Adorado al niño, adorado al niño, que bebe de estar, que bebe de estar. Adorado al niño, adorado al niño, que bebe de estar, que bebe de estar, Habla al niño, habla al niño, que en Belén está, que en Belén está.